Cómo se vive en el reino de los cielos Cómo se vive en el reino de Dios Mire básicamente yo quiero dejarle en su corazón Algún sistema que yo he visto en todo esto Primero el sistema de convicción La Biblia dice por gracia somos salvos Nadie puede comprar la salvación Es por gracia Gracia significa favor inmerecido Si nosotros comprendemos el concepto del favor inmerecido Vamos a estar todos los días de nuestra vida A los pies del Señor Dándole las gracias al Señor por lo que el Señor ha hecho Oh gloria a Dios a su nombre Favor inmerecido Tiene que bajarnos el daim Hacer clic Si no fuera por el Señor Mi alma se hubiera perdido En el sistema de Dios Gracia inmerecida Cómo tenemos que ser nosotros Agradecidos Otro sistema que he visto El sistema del trabajo Dice la Biblia Esfuérzate y sé valiente Hay otro versículo en la Biblia que dice Que el que no trabaja Oh en el reino de Dios se trabaja Si se trabaja Ah pero yo quiero pasármela orando Y ayunando Entonces no vas a comer Sigue ayunando Amén En el reino de Dios también se trabaja Dios recompensa la obra de nuestras manos Miren primera de Corintios capítulo 15 Versículo 58 Dice por lo tanto mis queridos hermanos Manténganse firmes e incomovibles Progresando siempre en la obra del Señor Conscientes de que el trabajo en el Señor No es en vano Ahora estamos en las manos del Señor Su vida, mi vida Tenemos por delante un año nuevo ¿Qué hacer? Dios no quiere solamente oidores Dios quiere hacedores de la palabra Usted necesita ubicarse en un ministerio de la iglesia Necesita trabajar para el Señor Necesita decirle Señor Voy a hacer un análisis de mi perfil Cómo soy, qué me gusta ser Y necesita sumarse a un grupo de trabajo en la iglesia Es importante que nosotros trabajemos para el Señor Mire lo que dice Job capítulo 34, 11 Porque él pagará al hombre según su obra Y le retribuirá conforme a su camino El hombre paga mal Pero Dios siempre pagará bien Dios siempre paga bien Gloria a Dios Romanos capítulo 2, versículo 6 Vamos a buscarlo Dice Dios pagará a cada uno según las obras Conforme a sus obras Hay otra versión que dice Según lo que sus obras merezcan Dios va a pagar a cada uno Dios nos ve y dice Este está trabajando a mi favor Este está en mis filas Me pertenece Número 3 Yo veo en la Biblia El sistema de evaluación Decía en el primer culto Que a mis hermanos que trabajan conmigo En la administración de la iglesia Yo voy a comenzar a evaluarlos De acuerdo al trabajo Vengo de un sistema norteamericano Que en el sistema norteamericano Te evalúan cada seis meses Evalúan tu desempeño Y te pueden poner premios O satisfactorio O no O totalmente Malo Yo no sé Pero yo creo que nosotros Tenemos que evaluarnos nosotros mismos Y créame Dios nos evalúa Mateo capítulo 25, versículo 21 Este pasaje Es hermoso y lo conocemos Dice así Su señor le respondió Hiciste bien Siervo bueno y fiel En lo poco has sido fiel Te pondré a cargo De mucho más Se fija Dios estaba evaluando Cómo trabajamos Hay mucha gente que quiere Quiero más Pero no has sido fiel Quiero aumento Pero no has sido fiel Con lo poco que Dios nos ha confiado Cómo hemos sido Número cuatro Sistema de fidelización El sistema de lealtad a Dios Si nosotros tenemos Si nosotros tenemos ese sistema En la mente En el corazón No vamos a fallarle a Dios Vamos a ser puros para Dios Sin mancha Diciéndole señor Nos guardamos para ti Tiene que ver con tu fidelidad a Dios Con tu lealtad al rey de reyes Señor de señores La Biblia está llena De fidelidad Mire que hay un Sansón En la Biblia Tanto cuerpo Cuerpazo grande El Sansón Tanta palabra profética Para Sansón Tanto milagro Su madre era estéril Avanzado en edad Viene con un milagro Del señor a este mundo A este planeta Y cuando crece ¿Qué pasa con Sansón? Tenía un plan de Dios ¿Y qué le pasó a Sansón? Se fue por el amor De las mujeres Y perdió todo Lo que Dios tenía para él Pero nosotros Tenemos que aprender De eso Y decir Señor Nosotros te vamos A ser fiel Apocalipsis Capítulo 2 Versículo 10 Tiene un versículo Que me gusta Y dice Sé fiel hasta la muerte Y yo te daré La corona de la vida Gloria a Dios Sea fiel Dale el aplauso más fuerte Al Rey de Reyes Fiel Fiel a Dios Eso es hermoso Que usted pueda decirle Soy fiel a Dios Oye pero participa Conmigo En esta trampa No puedo Porque Dios Me está viendo Oye pero Vente conmigo No puedo Dios está conmigo Pero mira esto Entra conmigo No puedo Eso ofendería El Espíritu Santo Cuanto hay que cuidar El Espíritu Santo Amado Para no ofenderlo Para que el Espíritu Santo Este con nosotros Siempre Sistema de fidelización